Cuidado con mi machete porque está muy afilado Pregúntale a Socorro cuantas veces se ha cortado Yo le dije a Socorro no lo vuelvas a tocar Se hizo la oreja sorda y miren se volvió a cortar ¡Ve! 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 Una linda cachaca que quería conocer Mi bonito machete y sin culpa la corté Cuando saco el machete todos quedan asustados Por eso no lo saco, siempre lo tengo guardado Cuidado con mi maquete porque está muy afilado Pregúntale a socorro cuántas veces se ha cortado Yo le dije a socorro no lo vuelvas a tocar Se hizo la oreja, solta y mire, se volvió a cortar Cuidado con mi maquete, mi maquete bonito Mira como lo tengo siempre bien afiladito Cuidado con mi maquete, mi maquete bonito Mira como lo tengo siempre bien afiladito Cuidado con mi maquete